hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure el día de hoy les traigo aquí esta oferta pequeñita antes de comenzar le quiero dar las gracias a Lorena de mi mundo con cupones ella nos estuvo dejando saber que para estos productos tenemos un reembolso en lo que es la aplicación de Ibota ese reembolso está súper bueno es de cuatro dólares en la compra de una tiene límite de dos veces por cuenta entonces gracias a ese reembolso estos productos nos están quedando completamente gratis yo aquí les voy a estar mostrando esta oferta si ustedes no quieren ir a la tienda también la pueden hacer en línea el reembolso lo pueden hacer también si la hacen pick up para recoger en 30 minutos ahí ellos les dan lo que es el recibo entonces ustedes pueden subir su recibo a lo que es la aplicación de Ibota sin ningún problema el reembolso dice que tiene que ser la de 8 unidades o más pero al momento de escanearlo también está calificando para este otro paquete este de aquí es el de 4 unidades este es de los que yo ya tengo en casa entonces voy a estarlo escaneando para que ustedes vean que el reembolso califica también les voy a estar mostrando lo que es el cupón para que ustedes también puedan hacer esta oferta ya que se van a terminar los productos pues nos están quedando gratis y con ganancia aquí yo ya me encuentro dentro de lo que es mi aplicación de Ibota ahora lo que voy a estar haciendo es escanear la caja de depend para que ustedes vean si tenemos cupón si no tenemos cupón recuerden que en la aplicación de Walgreens van a encontrar distintos cupones quizás ustedes tengan un cupón de mayor valor o de menor valor entonces todo es cuestión de que ustedes chequen con cuidado lo que es su aplicación aquí lo que voy a hacer es que en la parte de arriba me aparece esta lupa voy a estar oprimiendo lo que es la lupa de esta manera y después me aparece esta franja color blanco aparece una lupa aparece un micrófono y también aparece un pequeño código de barras cuando ustedes quieran checar lo que es el código de barras del producto para ver si hay cupón tienen que oprimir donde está el pequeño código de barras aquí en la franja blanca de esta manera y aparece esta pantallita aquí también nos dice que tiene el flash apagado si quieren lo pueden prender para que lea un poquito mejor lo que es el código de barras entonces yo casi siempre lo prendo porque siempre tengo problemas con la aplicación para que me escanee lo que son los códigos de barras voy a estarlo prendiendo y ya se ve de esta manera entonces aquí lo que voy a estar haciendo es escanear el código de barras aquí está ahorita lo leyó pronto y aquí nos dice lo que es la oferta nos dice que están a 2 por 10 dólares si quieren comprar solamente una está por 5 99 aquí si ustedes quieren hacer su oferta en línea lo único que tienen que hacer es oprimir aquí donde está el signo de menos el signo de más si quieren comprar las dos tienen que oprimir otro más por ejemplo aquí para estar indicando que quieren comprar la cantidad de dos ya solamente ponen aquí donde dice chip it algo así entonces oprimen ahí y se van a la sección donde está para hacer su orden en línea aquí como pueden apreciar me dice que tengo cupones disponibles para estos productos me dice que tengo un cupón que es de 5 de descuento y en la parte de abajo me dice que tengo otro cupón más el otro cupón es de 2 dólares aquí ustedes pues tienen que decidir cuál de los dos cupones quieren usar que en este caso me imagino es el de más alto valor vamos a ver lo que dice este cupón aquí tienen que oprimir abajo donde dice leer más el cupón es de 5 de descuento en la compra de 2 y califica perfectamente para lo que es el paquete de depend que les estuve mostrando el otro cupón que nos está apareciendo es este otro de 2 aquí vamos a ver qué es lo que dice este cupón ese cupón nos dice que es de 2 de descuento en la compra de 2 entonces en mi caso yo voy a estar usando lo que es el cupón de 5 ya que el cupón de 5 pues me va a hacer que esta oferta me quede completamente gratis si ustedes todavía solamente tienen el cupón de 2 aún así les queda esta compra completamente gratis no les va a quedar con ganancia pero les va a estar quedando gratis lo que es el producto ahora sí déjenme voy a lo que es la aplicación de ibotta para estarles mostrando lo que es el reembolso escanear el producto y ustedes puedan ver si califica o no y ya me encuentro dentro de lo que es ahora mi aplicación de ibotta aquí de esta manera se ve lo que es la página principal tenemos las distintas tiendas dependiendo de las que ustedes hayan seleccionado o donde ustedes hagan más reembolsos aquí me aparecen a parte de en medio walgreens cbs walmart entre otras en este caso el reembolso que yo voy a estar haciendo es de la tienda de walgreens voy a oprimir aquí donde está la tienda de walgreens para ver los reembolsos que están apareciendo recuerden antes de ir a la tienda a checar su aplicación para que ustedes vean si tienen este reembolso porque a veces los reembolsos varían mucho de cuenta en cuenta aquí pues aparecen todos los reembolsos que tenemos ahorita disponibles entonces aquí para acelerar un poquito el proceso me voy a ir a donde dice belleza y cuidado personal ahí le vamos a dar clic y nos aparece de esta manera nos aparece los reembolsos que tenemos aquí para belleza y cuidado personal entonces aquí ustedes van a buscar el reembolso que les está interesando en esta ocasión pues es el de los productos de depende aquí vamos a ver si lo tenemos recuerden que los reembolsos varían mucho de cuenta en cuenta yo ya estuve haciendo mi oferta en línea ya solamente voy a ir a recoger pero les quise hacer el vídeo para que lo hagan ustedes también lo más pronto que puedan antes de que los productos se comiencen a agotar ya que en línea también se van a agotar aquí está lo que es el reembolso 4 dólares en la compra de uno límite de dos veces por cuenta lo vamos a agrandar y se ve de esta manera aquí como pueden apreciar nos dice que selectas variedades de 8 unidades o más este que yo les mostré es el de 4 es el mismo que también estuvo comprando lorena y el reembolso se aplica perfectamente les voy a mostrar para que ustedes vean que aquí nos dice que si califica aquí en la parte de abajo nos dice que checar el código de barras del producto es donde aparece el pequeño código de barras entonces vamos a oprimir ahí y nos aparece nuevamente una pantallita similar a la que aparece en la aplicación de wargreens aquí lo que voy a estar haciendo es escanear el código de barras para que ustedes vean si califica el producto o no y aquí está aquí ya lo leyó inmediatamente aquí en la parte de arriba se puso la franja color verde diciendo que ese producto califica para lo que es el reembolso entonces pues muchísima suerte ojalá ustedes tengan este reembolso ya que está súper bueno nos está dejando estos productos completamente gratis y también traten de checar la aplicación ya que nos están apareciendo muchos reembolsos buenos para shampoo cremas para el cuerpo entonces hay bastantes reembolsos que están nuevos y ya habían hecho la oferta de pampers aquí ya de nuevo tenemos lo que son los reembolsos para los pañales que son de pampers entonces trate de checar su aplicación y pues aquí les muestro nuevamente de qué manera se ve lo que es la cajita de dd pen aquí está es el de cuatro unidades yo estuve haciendo ya mi oferta en línea aquí les voy a estar pegando la fotografía de la oferta en línea para si ustedes la quieren hacer en línea traten de aprovechar yo la verdad ahorita no podía salir entonces prefería hacer mi orden en línea antes de que los productos se vayan a terminar o en línea se agoten más pronto entonces muchísima suerte si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirte a suscribirse y pues si desean usar mi código de referencia para la aplicación de ibotta aquí se los comparto también les agradecería muchísimo que lo utilizaran y se unieran a mi equipo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego